Muy buenas noches, mi nombre es Braulio Luna y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión le doy la más cordial bienvenida a Informe Capital. Y antes de empezar con la información, quiero preguntarle algo. ¿A usted le gustaría pagar más por usar el metro de nuestra ciudad? Pues con esta iniciativa del Partido de Acción Nacional podría ser posible. Ayer, las y los diputados del Partido de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México presentaron una iniciativa para reformar la ley del metro. La esencia de esta iniciativa es que se cobren tarifas diferenciadas a las y los usuarios del metro en función de las estaciones que recorren. O sea, que quienes más recorren, más paguen. Si usted vive lejos de su trabajo, con esta iniciativa tendría que pagar una tarifa más alta. Y miro, el metro es gratuito para las personas mayores a 60 años, para personas con discapacidad y menores a 5 años. Pero usted y yo y prácticamente todas las personas en esta ciudad pagamos 5 pesos por viaje en el metro sin importar cuántas estaciones recorramos o cuántas veces transbordemos. La tarifa es exactamente la misma. Y mire, hace unas horas le preguntaron al candidato del PRI, del PAN y del PRD a la Jefatura de Gobierno, Santiago Tabada, sobre este tema. Y esto fue lo que dijo. Y ojo con la trampa discursiva de Santiago Tabada, porque lo que le está diciendo en este momento es que, al contrario, quienes se muevan en tramos cortos tienen que pagar menos. Pero convenientemente omite que quienes se muevan en tramos más largos deberán pagar más. La respuesta es tan tramposa que si fuera un volado las opciones serían si yo gano, tú me pagas y si tú ganas, yo te cobro. En fin, cuéntenos qué le parece y si a usted le gustaría pagar más por el metro con esta iniciativa presentada por los diputados del PAN, podría ser una realidad.